Primero somos las viejas cleteras. La idea siempre de este grupo ha sido compartir el ciclismo con buen ánimo. De las viejas cleteras estoy muy bien, muy emocionada de lo que va a ser este desafío. O sea, es una meta totalmente personal. Voy a mi ritmo. O sea, para mí, para todas las viejas cleteras, esto es una fiesta, esto es un desafío personal. Anímense todos, son 45 kilómetros y si no pueden llegar hasta acá, hay tres distancias más, 16, 25 y 33. Así que cada una ahí a la meta, que su corazón le diga, pero todas podemos. ¡Gracias!